¿Te han llegado visitas inesperadas, querido? ¿Y qué hiciste? Sí, sí, claro, me agarraron con la mujer con las patas en el hombro. ¡Sas culebra al piso! Tú de aquí no sales. Cuéntame, esto en bastante. ¿Qué pasó? Nada más entre usted y yo. Sí, aquí nada más entre usted y yo. Bastante. ¿Cómo no? La pola metiste. Deja que suelte la sopa el pobre. Fíjese que estábamos, es una tía de ella que se le tenía mucha confianza, bueno, se le tiene mucha confianza y nos estábamos alistando de ir para, de vacaciones y, y pues en la mañana nos estábamos alistando y que, pues, cuando a uno le dan ganas, le dan ganas, es como el sueño y la flojera. ¡Sas culebra! ¿Y luego? Y que, pues, o sea, llegaron así de como paracaidistas y abrieron la puerta y empezaron a estar preguntando por nosotros y nosotros allá metiendo clutch. ¡Sas culebra! Y, y cuando, cuando tú escuchaste, porque yo creo que eso te desconcentra, te, 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 te vuelve el ojo y se te quitan las ganas. Cuando escuchaste que aquellas estaban, sas y sas, preguntando, ¿qué hicieron ustedes cuando estaban haciendo el amor? Corrimos, yo corrí al baño y ella se, ella se quedó ahí tendiendo que se estaba levantando apenas. Ay, no, qué miedo. Es que, chicos, por eso les he dicho que avisen. Por muy familia que seas, tú no puedes llegar a una casa y los otros estén a casas y sas. ¿Eh? Llegan. Todavía tienen la, la, la costumbre de llegar sin tocar. Eso es una mala educación. Mala educación. ¿Pero tú también? ¿En qué cabeza cabe? ¿De que les des esas confiancitas? ¿O de que no tenga la puerta cerrada, por Dios? No era más la confianza, tenía llaves de la casa. ¡Jesús, María y José! Eh, 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 oye, y luego, cuando ellos vieron las caras de ustedes todas sudadas y aquella con el greñero y tú con los ojos como de borrego empachado. Con las, con, con las piernas de, de, de Bambi. Eh, como temblando, como Bambi. ¿Qué, se dieron cuenta, por supuesto? Pues yo creo que sí. Pues sí, pero ya, ¿qué hacían? Sí, ya la habían regado. Ya habían, ya habían interrumpido ese amor. ¿Y sas, culebra al piso? ¡Tras, tras, tras! Tú sigue escuchando los podcasts, sigue escuchando los programas y muchas gracias por llamar. Por llamar. Te quiero, cabezón. Y gracias por todo lo que está haciendo por Jesús. Ay, lo hago con mucho gusto, porque de eso se trata, de echarnos la mano. La vida se nos va tan rápido. Y que, 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 como decía Juan Gabriel, la gente te va a recordar por cómo la trataste. Siempre he dicho, hay que tratar bien a los demás, porque es como nos van a recordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Qué historias? No se vaya.